Con justicia juzgarás a tu prójimo, no dejándote llevar, ni por las dádivas del rico, ni por lo que es aún más peligroso, las lágrimas del pobre. Y justicia social, mire usted, o es justicia, no es justicia, pero no le ponga el apellido social. En el momento en que le pone el apellido social, está completamente prostituido el concepto de justicia. Ya nada tiene que ver con el que acabamos de hablar. Vamos a ver ahora qué radicalmente distinto concepto de justicia genera cada idea diferente de ley y mandato. Para la ley en sentido material, el concepto de justicia es muy claro. ¿Qué es la justicia en un entorno de ley en sentido material? ¿Qué es justo y qué es injusto en un entorno de ley en sentido material? Pues muy sencillo. Se califica de justo o injusto un comportamiento humano. Y será justo el comportamiento humano dentro del marco, que se lleva a cabo, dentro del marco de la ley en sentido material. Y se juzgará como una injusticia si alguien viola la ley en sentido material. Luego, si yo mato a alguien, es un comportamiento injusto, porque he violado una ley esencial en sentido material. De esas abstractas, generales, que se aplica a todos por igual, sin tener en cuenta circunstancia particular alguna. Lo mismo que si yo defraudo, engaño o estafo a alguien, o robo, o agredo de cualquier otra forma la propiedad privada. Y además, la justicia consiste, por tanto, no solo en adaptar nuestro comportamiento dentro del marco de las normas en sentido material. Ojo, sin ningún contenido concreto. Eso ya lo definimos cada uno de nosotros, según cuáles sean nuestros fines los que valoremos. Sino que además, la justicia es ciega. Por eso se la representa como una diosa con los ojos tapados. Porque como la ley se aplica a todos por igual, sin tener en cuenta circunstancia particular alguna, el juzgador no tiene que ver nada de las partes para no dejarse influir por las circunstancias particulares de ellas. Sino que simplemente fallar de manera abstracta y general. Oiga, usted ha asesinado, pues usted es un asesino. Y me da lo mismo cualquier circunstancia particular. Y usted ha robado, pues lo mismo. Dice el Evangelio, en el Levítico, Con justicia juzgarás a tu prójimo, no dejándote llevar, ni por las dádivas del rico, ni por lo que es aún más peligroso. Las lágrimas del pobre. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y la justicia con los ojos tapados, para no ver ninguna circunstancia particular. No dejándote llevar, ni por las dádivas del rico, faltaría más. Oye, juez, toma aquí unos millones y falla a mi favor. Ni por las lágrimas del pobre. Ay, mire usted, que es que si me echan... No pago la renta, pero me echan a la calle y me quedo con 14 hijos en la calle. Ay, pobre, me da mucha pena. Pues venga, aunque usted ha incumplido la ley y no paga la renta, quédese en la casa. Tremenda injusticia. Porque no importa cuál sea la circunstancia particular, si se viola la ley, el marco abstracto de normas y sentido material. Usted comete una injusticia. Luego, fíjense que claro, ese es el concepto de justicia. En el entorno de leyes y sentido material es si su comportamiento se adapta o no a esas leyes. Y además ciega la justicia. Ante cualquier circunstancia particular concreta. Porque todos somos iguales ante la ley. En sentido material. Mientras que en el ámbito del mandato, el concepto de justicia, aunque se utilice el mismo término, es radicalmente distinto. Se produce una profunda corrupción y prostitución del concepto de la justicia. El concepto de justicia, en su sentido tradicional, se corrompe. Se prostituye en el concepto que se llama de justicia social. Fíjense ustedes, siempre que se le pone un apellido, a un término se le corrompe. Es lo que llamaba Hayek, las missel words. Las palabras comadreja. Y como somos manipulados continuamente, y hay muchas palabras que tienen un gran atractivo social, se les ponen apellidos para que piquemos y sin darnos cuenta, manipulados, vayamos por donde aquellos que nos quieren coaccionar les interesa. Entonces se habla de democracia popular. Oiga, una democracia popular es justo lo contrario de una democracia. O sea, habla de Estado social de derecho. Oiga, mire usted. O es de derecho el Estado o no es de derecho. Pero eso de social, ¿qué es? O sea, la democracia orgánica. ¿Orgánica? ¿Qué significa? Una democracia por los órganos. Es como se llamaba la democracia de Franco. No la democracia. Y justicia social. Mire usted. O es justicia o no es justicia, pero no le pongan apellido social. En el momento en que le ponen apellido social, está completamente prostituido el concepto de justicia. Ya nada tiene que ver con el que acabamos de hablar. El concepto de justicia tradicional, lo repito, es si nuestro comportamiento se adapta o no al marco de normas en sentido material. Y además la justicia es ciega. No se debe de dejar influir por circunstancias particulares. Ni por las dádivas del rico, ni por las lágrimas del pobre. En cambio, ¿qué es la justicia social? Pues mire, la justicia social es el concepto de justicia que surge en el hábito del mandato. Es la impresión más o menos emotiva que produce, en el que está juzgando, un momento concreto del proceso social, el resultado del proceso social. Yo paro el proceso social, hago una foto en un instante y digo... Una foto. No me gusta lo que veo. Aquí hay unos pocos multimillonarios, muy ricos y muchos pobres. ¿Injusticia social? No me gusta injusticia social. Obviamente, lo justo es quitar a los ricos y dáselo a los pobres, ¿no? Y todo el mundo dice, claro. Sobre todo, si nos venden que nosotros somos de los que vamos a salir ganando en términos netos porque nos consideramos pobres. Que paguen otros y me deben a mí. Claro. Venga, justicia social, justicia social. Fíjense ustedes. Lo que antes era la justicia, en sentido tradicional, ahora se convierte en una pura arbitrariedad. En la que según el capricho o el privilegio se justifican las mayores injusticias que quepa concebir desde el punto de vista tradicional. Es que, al enjuiciar yo que no me gusta lo que veo y que hay que quitar a unos para dar a otros, porque hay desigualdad, injusticia social, ¿qué es lo que estoy justificando? La violencia, el robo, la coacción, es decir, los comportamientos más injustos que quepa imaginar. Es que, en el concepto de justicia social, lo único que importa es cómo me impresione a mí lo que veo, con independencia de cómo se hayan comportado los seres humanos en el proceso. Veo que hay unos pocos ricos y muchos pobres. Digo, injusticia social, vamos a quitar a unos y dar a otros. Oiga, oiga usted, pero, pero, vamos a ver, no debemos de analizar si estos señores que tienen mucho se han comportado correctamente desde el punto de vista de las leyes en sentido material. Porque si tienen mucho y no han robado, no han asesinado, no han respetado la propiedad y han cumplido los contratos, su comportamiento ha sido esencialmente justo. Y lo que está haciendo ustedes ahora es, de manera corrupta y prostituida, justificar la violencia y la coacción que es justo el comportamiento más injusto que cabe concebir. Se corrompe el concepto de justicia. Se inventa uno conceptos nuevos, como el concepto de pecado social. Oiga, yo me he comportado muy bien, he cumplido todos los mandamientos, he sido bueno, etc. No, usted está inserto en un pecado social. Pero, ¿qué es eso? Pues sí, hay una estructura de injusticia social. Pero, ¿cómo hay una estructura de injusticia social? ¿Qué es eso? Y eso, ¿quién lo decide? Pero es que, además, el concepto de un prostituido, corrompido de justicia social, es la mayor trampa que uno pueda imaginar. Porque si el juez deja de juzgar en base a derecho objetivo, material, y empieza a juzgar en base a impresiones, toda la seguridad jurídica y todo el concepto de justicia desaparece. Ya que ganes o pierdas un pleito, dependerá de cómo, más de si te has comportado bien o mal, desde el punto de vista de la ley en sentido material, de manera objetiva, de cómo logres impresionar al juzgador. Ya la habilidad del abogado es decir, hombre, esta pobre señora, pero usted, mire usted cómo está la pobre señora, tosiendo, llena de harapos, mire, con seis hijos, la van a dejar en la calle. De acuerdo, no paga la renta, pero es que se encuentra en una situación tremenda, la va a dejar, mire, cambio el propietario del piso. Miren usted, tripón, hocico de cerdo, reloj de oro, es un millonario, a él más que más le da que no le paguen. Y entonces el jugador dice, la verdad es que tiene razón, aquí hay una grave injusticia social, quédate en la casa, chica, aunque no pagues. Y la señora se va tan contenta del juzgado. Y cuando sale del juzgado, ¿sabe qué pasa? Se quita el abrigo de harapos, se pone un abrigo de visón y se sube en un Mercedes. ¿Puede suceder eso? Sí o no. Pero quiero decir que ya hay completa arbitrariedad. O si no, fíjense ustedes, el ámbito de los jurados. Todavía está uno más perdido. O sea, si ustedes quieren el día de mañana que haya algo de justicia, si les juzgan, por favor, que no sea un jurado. Porque cuando hay un jurado, ¿qué es lo que hacen los abogos? ¿Centran toda su habilidad en ver si su comportamiento desde el punto de vista de las leyes en sentido material ha sido bueno o malo? No. Lo que quieren es impresionar. ¿Y cómo les impresionan? Pues con argumentos de justicia social. El reo es tanto es perdido. En el ámbito del mandato hay un fin que se persigue, que es el del que manda. Se considera justo o injusto si la situación está más o menos consonante con ese fin que se quiere imponer desde arriba. Con independencia de que los participantes en el proceso social hayan adaptado o no su comportamiento a leyes en sentido material. Se prostituye completamente el concepto de justicia y se legitima los comportamientos más injustos que va a concebir. Quitar a unos utilizando la violencia para dar a otros al margen de que, porque no se analiza, se han cumplido o no las normas abstractas y generales del derecho material. La justicia social se quita. La venda que tapaba los ojos a la diosa y lo que se hace es darle unos anteojos para unos anteojos que están sesgados de color rojo, de color azul, etc. a ver qué impresión le causa lo que ve y en base a eso ad hoc y según las circunstancias del caso decidir lo que piense que es mejor. Y entonces toda la seguridad jurídica y toda la justicia tradicional desaparecen. Conseguir el éxito en un proceso ya depende no de llevar la razón jurídica sino de impresionar favorablemente al juzgador. Resultado de eso, cada vez hay más pleitos porque como todo es una pura lotería oye, pues si tengo suerte, a lo mejor. Con lo cual hay una recarga muy grande de trabajo los jueces cada vez, sus sentencias son más imperfectas y así sucesivamente en un proceso de descomposición de la justicia que lamentablemente estamos observando muy cerca al nuestro. Y que va en... Esa prostitución de la justicia se culmina tanto más conforme más influyen los mandatos y menos influyen las leyes en sentido material. Más por.